Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión estaremos preparando un rico desayuno o también podría ser comida. Acompáñame. Aquí estaremos utilizando una libra de chorizo. Que este puede ser de tu preferencia, el que tú prefieras, chorizo o longaniza. Por aquí tengo 3 jitomates, 3 chiles verdes, 2 ajos, cebolla y cilantro. También tengo 10 huevos y sal. Y bueno, lo primero que haremos es llevar nuestros jitomates. Solo los estuve partiendo a la mitad. Y también nuestros chiles, ajos y cebolla los llevaremos a asar. Solo cuidando, saben que no se quemen para que no agarre mal sabor nuestra salsita. Los pueden asar aún más que esto, yo solamente los hace un poquito y los retire. También este paso lo pueden hacer hirviendo los jitomates junto con los chiles. A mi me gusta así porque agarra un sabor aún más rico. Por aquí ya retire todo. Y a continuación lo que haremos es ya en nuestra sartén ir agregando el chorizo. Para que ahorita a la hora de que estemos preparando ya la salsita y nuestro huevo batiéndolo. Pues ya el chorizo ya esté avanzando en su cocción. Y bueno, a mi no me gusta como agregar aceite desde el inicio. Porque ya que el chorizo tiende a soltar su propia grasita. Así que yo me espero a ver que ya soltó toda su grasita. Y si veo que es suficiente para que se puedan ahí freír los huevos, pues ya no le agrego más grasa. Así que por ahorita lo estaré dejando así. Enseguida aquí a continuación ya tengo los chiles aquí. Que la verdad solo es como la mitad de la licuadora de agua. Que viene siendo un litro más o menos. Pero depende de la cantidad de eso. Ya depende de la cantidad que tú estás haciendo. Ok. Bueno, solo licuamos muy bien. Regresamos a checar nuestro chorizo. Lo dejamos a temperatura media para que no se nos vaya a quemar. Mientras continuamos haciendo lo demás. Sin olvidarnos de ellos y regresar a mover de vez en cuando. Y bueno, por aquí tengo los huevos. Solo estaré agregando un poquito de sal. Y batiendo perfectamente. Ya saben que la sal es al gusto. Así que no voy a decir cantidades. Pues esto es al gusto. Solo nos aseguramos de que queden totalmente batidos nuestros huevitos. Y bueno, por aquí el chorizo ya casi está. Así que como pueden ver no soltó tanta grasa. Así que sí estaré agregando un poquito más. Para que a la hora de poner nuestros huevos. Pues se puedan freír ahí junto con el chorizo. Así que agrego una pequeña cantidad. Son más o menos dos cucharaditas aproximadamente. También esto es al gusto. No te puedo decir ponle más o menos. Pero sí necesitamos para que se pueda freír nuestro huevo. Ya solo agregamos el huevo y esperamos unos dos minutitos yo creo. Y ya movemos para que lo de arriba pues se vaya al fondo del sartén. Y se pueda también estar cocinando. La verdad que esta comida es muy sencillita. Tú la puedes hacer como para un desayuno. Pero también es para una comida. Es súper rica la verdad. Inténtalo si no lo has hecho y de verdad no gastas mucho y queda súper súper deliciosa. Por aquí ya solo estoy agregando la salsita en cuanto mi huevo ya está cocinado. Por aquí nada más dejaremos unos de tres a cinco minutos a que empiece a hervir y todo esto. Y pues ya estará lista nuestra comida. Solo agregué unas ramitas de cilantro. Que esta les da un buen sabor. No le agregué ningún condimento ya que el chorizo tiene muchos condimentos. Y bueno así es como estoy presentando mi comida. Que es así como la estaré comiendo. Bendiciones. Suscríbete. Bye bye.